Hola, ¿quiénes ustedes? Ay, me encanta verlos. Hola, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de haber sido invitada aquí a Estilo de Fe en estos 14 años? Muy contenta, la verdad es que sí, Estilo de Fe es una gran revista, creo que trae un trend ahí muy, muy padre en cuanto a moda, en cuanto a artistas, en cuanto a actores, todo. Entonces, pues nada, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Bueno, con ellos. Y también celebrando que arrancas grabaciones de Amar, ¿cómo has vivido? No sé ya cuánto tiempo lleves, ¿cómo ha sido? Pues mira, ahorita el 2 de diciembre vamos a cumplir ya 3 meses de estar grabando. No es cierto, 2. Ay, ya ni sé, empezamos el 30 de septiembre, ya sabes de que de repente cuando estás grabando novela, como que no sabes ni qué día es, pero llevamos ya, pues sí, como 2 meses más o menos, y muy contentos, muy emocionados, echándole todas las ganas y todo el amor para que la gente se enganche con nosotros y vea nuestra telenovela, que la verdad va a valer muchísimo la pena. En una entrevista justo el día de la misa nos compartías lo que extrañabas después de 3 años de no pisar Televisa o UNCE de grabación, ¿cómo te has acoplado? ¿Cómo has vivido eso? Ay, increíble. La verdad es que es como andar en bicicleta, que de repente ya como que dices, a ver qué tal, y de repente ya te subes otra vez y otra vez arranca. Sí, agarramos vuelo y pues nada, no hemos parado, hemos estado grabando de lunes a viernes, en locación estuvimos de lunes a sábado, llamados 6 de la mañana, terminando 9, 10 de la noche, entonces pues bueno, la locura que es grabar una telenovela que es divertidísimo y que también es muy exigente. Oye, justamente hablando de los llamados que son un poquito exigentes, compartían en redes muchos de sus compañeros lo que es grabar detrás de redes en el mar, ¿no? Con esta complejidad que en ocasiones pues se marean, el estar todo arriba de una lancha, pues llega obviamente con la arena también justo, y con los climas sobre todo también es un poquito complicado, ¿no? Sí, mira, la verdad es que fue una grata sorpresa de que a mí me fue muy bien, la verdad es que la playa y yo somos uno mismo y me encanta el mar y me encanta este clima, entonces no me fue mal, pero por ejemplo a Eva, a Eva Cedeño que sale del, bueno que es la protagonista, mi Eva preciosa sí se mareó, sí estuvo echando güey por ahí cantando Oaxaca, ¿no? Entonces, pues nada, tratando de apoyar obviamente a los compañeros que no le estaban pasando tan bien con el clima y sobre todo con el tema del mar, que de repente hay gente que le da mucho miedo, yo soy muy entrona, entonces fue una aventura nueva para todos y creo que la disfrutamos dentro de todo. Oye, también hablando otro, un poquito del tema, veíamos también mucho en los comentarios acerca de que pues les da gusto que estés otra vez en televisión, ¿cómo recibes el amor de todo el público que pues te estaba esperando ya verte en televisión? Ay, es bien bonito, porque aparte todo ni siquiera saben, no se pueden ni imaginar lo que viene con este personaje, entonces me tiene tan emocionada que vean una nueva parte, una nueva faceta de Gaby Mellado haciendo telenovelas con este personaje que está muy bonito y que trae sorpresas como inesperadas, entonces pues estamos ahí echándole todas las ganas y agradecida completamente con toda la gente que sigue mi trabajo desde hace ya varios años. ¿Algún realmente ya hay fecha de estreno? 10 de febrero del 2025 por las estrellas, vamos a estar ahí de lunes a viernes para que no se pierda nuestra telenovela Amar. Están muy pendientes y todo el éxito con Amar, Gaby. Muchísimas gracias, esperemos que así sea, que a la gente le guste, que lo disfrute con nosotros y que se divierta con nosotros una hora de la telenovela. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien.